El cielo de nuevo oscura Ya no sé lo que hacer, ya la llama apagó Mi vida estuvo en cautiverio por culpa de dos Y ahora todas mis penas me las quita el alcohol Y ahora tú dime, ¿quién cometió el crimen? Con tus miradas tan profundas y falso rimel He deseado que te vayas y que ya expiré Lo que sentiste alguna vez y de nuevo lo tires Ahora se cumplen tus sueños y no pude ser tu dueño Ahora quedé solo yo, no bastó ponerle empeño No bastó darte mi tiempo, tú lo viste como un juego Que resulte perdedor, jugando en el modo experto Pero no va más, no me vuelve a pasar Cuando en el amor gateaba, aprendí a caminar Fuiste la maestra, la cual me hizo reprobar Todos los besos maldados que llevan sabor a sal Y aunque ahora solo extrañes mi cama Hoy me toca decirte que no Todavía no sé qué es lo que tramas Como una roca tengo el corazón Y aunque ahora solo extrañas mi cama Hoy me toca decirte que no Todavía no sé qué es lo que tramas Como una roca tengo el corazón Y yo no te guardo rencor Eso ataría mi corazón Antes que sentir odio por ti Elijo sanar mi corazón Y me llamas porque estás mal Que contigo alguien nuevo jugó Por más que te quiera ayudar Y a mi corazón te digo adiós Y tú me llamaste pero hoy no Ya soy feliz con lo que soy No quiero tus prises sin amor Del time perdí toda la noción Ahora no sé cuánto he perdido contigo Aunque eso ya no importa Cronos es testigo Perdido en tu mundo me creía el mejor Yo era tu segundo y ya le puse stop Me llaman las chicas hablando de amor Les digo que no, de ti son un clon Y tú te creías más Por solo tener maldad Pero quién iba a pensar Que aquella malicia no te serviría pa' na' Entregarte a mi vida fue todo un error Eras mi favorito Hoy ya te aprendió que en la vida Si jamás pues vales por dos Con que llores lagunas Nada al corazón Pero no vas a dañar Tampoco vas a lograr Que yo me sienta mal No más Y aunque ahora solo extrañas mi cama Hoy me toca decirte que no Todavía no sé qué es lo que tramas Como una roca tengo el corazón Y aunque ahora solo extrañas mi cama Hoy me toca decirte que no Todavía no sé qué es lo que tramas Como una roca tengo el corazón Todavía no sé qué es lo que tramas 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 Todavía no sé qué es lo que tramas